Bueno, controlador G4 Game Ready para 546.01, que han salido para juegos como Call of Duty y Modern Warfare 3, The Simpsons, Yusan, Robocop, Rogue City, este es un muy buen juego. Arreglan también un problema de Halo, bueno, dos problemas, un problema con un evento de DNV Tots, que no se lo ves, es un evento de Windows, que no se lo ves. Luego ponen LG C3 OLED con G-Sync compatible, y luego arreglan un problema con Stable Diffusion, y una reducción de la velocidad. Y nada, es importante para Stable Diffusion, sobre todo, Inteligencia Artificial. Y nada, para Modern Warfare 3, porque vamos, es para este juego, más que para otra cosa. Añaden DLSS 3.5, 3.0, no sé, por ahí. Un saludo.